...ahí aquí en el estadio y estamos seguros que aquí vamos a pasar la meta por mucho. Muchas felicidades, muchas gracias y también felicidades por estar a la hora. No, gracias a ustedes y bueno, pues sigamos trabajando muy bien en favor de las niñas y niñas con discapacidad de nuestra ciudad, de nuestro estado y por supuesto del país. No, 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 no. No, 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 no muchas otras actividades como para cada día traer más niños a nuestra institución, estamos actualmente haciendo jornadas, jornadas extramur, ya fuimos a Mexicali, ya fuimos a San Quintín, próximamente, la próxima semana vamos a ir a los estudios de desarrollo comunitario en diferentes puntos de la ciudad aquí en Tijuana, vamos a seguir yendo a otras comunidades, Rosalito y Tecate, para básicamente cubrir con todos los municipios de nuestro maravilloso estado. La finalidad de todo esto es justamente traer niños con discapacidad aquí para su atención y lograr nuestro objetivo, el objetivo de la fundación a lo largo de 25 años ya, que es atenderlos y rehabilitarlos, insertarlos dentro de la sociedad y hacer por supuesto de nuestro México un México mejor. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por su presencia aquí y las camisetas van a estar accesibles también para ustedes, ojalá y todos pongamos la camiseta del 25 aniversario a través del activatón para nuestro evento del teletón que va a ser el 17 de diciembre, va a ser aquí en las instalaciones del CRIP, todos están invitados, quien no conoce al CRIP, por favor, vengan, vengan, nuestras puertas van a estar abiertas, ya se me acabó el micrófono, nuestras puertas van a estar abiertas, va a haber recorrido aquí en las instalaciones del CRIP, gracias. Les platicaba que va a haber recorrido aquí en las instalaciones del CRIP, si nadie conoce o nos están escuchando o viendo el día de hoy, vengan a conocer nuestro centro, este día lo adornamos maravillosamente, bien padre, para que conozcan aquí nuestras instalaciones, vean un poquito de lo que hacemos en nuestro día a día y si no pueden ese día, que una vez que sí puedan, nos acompañen en cualquier otro momento, si nuestras puertas siempre están abiertas para que vean un poquito de lo que hacemos aquí y conocen a nuestros niños que usan nuestro fin y nuestra finalidad. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro director general es el que continúa para darnos más palabras acerca de lo que estamos haciendo en el CRIP. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Regidora, muchas gracias por este apoyo. Su comisión y este tipo de actividades son fundamentales porque creo que todos tenemos la responsabilidad y el compromiso de generar la empatía y la solidaridad de la juventud a través del deporte, que es de lo que se trata este desafío, de activarnos todos en favor de una causa, una causa como son las niñas y niños con discapacidad de nuestra ciudad, de nuestro estado. Esta acción pues creo que nos da una forma muy práctica de poder participar, de poder sumarnos, que el apoyo venga de parte de una autoridad también nos hace sentir que si trabajamos en equipo, las autoridades, la sociedad en este caso, la Asociación Civil, Fundación Teletón, en fin de Baja California, pues es una pequeña muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos en equipo. Por eso en particular, pues este donativo nos da mucha alegría. Estamos también muy contentos este año, pues es el 25 aniversario del Teletón, se dice fácil, pero es 25 años de trabajar a favor de las niñas y niños con discapacidad de nuestro país. Que se hayan sumado ustedes, pues obviamente pues nos da muchísima felicidad y como siempre, como siempre, compartiendo buenas noticias de nuestra ciudad de Tijuana, donde pues siempre damos un paso más, damos siempre adelante, pues somos una sociedad pues generosa, somos una sociedad participativa y pues para nuestra, para nuestra un voto. Bueno, les seguimos informando a través de nuestras redes sociales de todas las actividades que tenemos, les pedimos que por favor se sumen, va a haber una carrera, va a haber una actividad de votada, vamos a hacer un desvile, una caravana y pues esperamos todos impuestos con la camiseta puesta, pues para seguir promoviendo lo que es la participación ciudadana. Muchísimas, muchísimas gracias a los medios de comunicación, como siempre, agradecerles su presencia, su apoyo, y pues ayudemos, ayudemos a difundir las buenas noticias como esta, que creo que siempre, siempre hace falta en una, en una estada más. Muchísimas gracias. Aplausos. La bienvenida al día de hoy y a quien le hemos agradecido definitivamente su cooperación, la licenciada Sandra Aguero. Por favor, que estén en su delito. Muy buenos días, gracias por venir a acompañarnos. Les agradezco, primero que nada, la invitación que me hicieron hace como 15 días, que dimos el recorrido a conocer las instalaciones. Me voy a presentar rapidito, mi nombre es Sandra Magaña y soy la Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte. Pues estamos muy contentos aquí de ir a hacer nuestra aportación, un pequeño granito de arena por nuestros niños, nuestras niñas, sus capacidades diferentes y por reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando con las asociaciones, con las fundaciones, todo aquello que trae una causa social y pues una otra forma de mostrar que todos podemos trabajar con todos como sociedad, como gobierno, de forma individual, todos podemos aportar, invitarlos a que se sigan sumando a estas nombres y bonitas acciones y pues reiterar que desde el cabello tenemos, tienen una mano amiga que les pueda apoyar en cualquier situación. Y pues muchas gracias, muy contentos, la verdad, de poder pertenecer a esta bonita familia. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Buenos días, ¿cuándo va a ser el evento y cuánto tienen estimado recauda? Bueno, este año las actividades ya empezaron y el evento Teletón, que a nivel nacional es el 17 de diciembre, que es sábado, y de aquella fecha estaremos realizando diferentes actividades, el activatón, tenemos un reciclatón que consiste en recabar residuos PP, HDP y alumina esas cosas, y también vamos a hacer un mural, vamos a hacer un mural, estamos definiendo el diseño va a tener y en dónde lo vamos a instalar, obviamente estará un tiempo aquí en el Baja California y esperemos en lugares icónicos de nuestra ciudad. ¿Cuánto esperamos recaudar? Lo del año pasado más un peso, ese siempre es la meta, el chiste siempre es el objetivo, siempre superarnos en un peso más, y estamos seguros que este va a ser un gran año para la fundación de Teletón y por supuesto para niños y niños con discapacidad de cáncer de nuestro país. ¿Cuántos recaudaron? 376 millones de pesos. ¿Cuántos días se van a beneficiar en este activatón? Bueno, más que se beneficien, por ejemplo, creo que sería bueno retomar un poquito de nuestra historia reciente con la pandemia y una crisis, tuvimos con diversas causas, y vamos a tener 360 niños, ahorita, afortunadamente que todo se está reactivando, y pues definitivamente estamos en una franca recuperación, creo que toda la sociedad en general, esta semana le basamos los 900 niños aquí, y el compromiso que tenemos es llegar a ámbitos entre 1.200 y 1.500 para fin de año. Entonces también por favor apóyennos a difundir este mensaje, donde hay lugares todavía en el Baja California, como lo decía la doctora, la semana que entra vamos a estar realizando jornadas extranjeras en varios centros comunitarios de nuestra ciudad, entonces si saben de alguien en nuestras redes sociales, ahí van a ver en qué centros comunitarios vamos a estar. Sí. Buenos días, buenos días. Pues a lo largo de estos años con la pandemia, ¿cuál ha sido el reto para seguir brindando la atención y evitar a más gente? Bueno, el reto yo creo que lo hemos vivido toda la sociedad, y esto es reactivarnos, creo que hoy estamos en condiciones totalmente diferentes, la mayoría de las personas estamos vacunados, las familias han vuelto a regresar, ya tenemos menos restricciones en cuanto a temas de salud, yo creo o no creo, estoy seguro que todos estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo para regresar a como estábamos antes de la pandemia, y creo que también, siendo justo la pandemia nos dio la oportunidad de fortalecer todo lo que es el tema digital, ¿no? Nosotros antes de la pandemia pues no atendíamos a distancia, y hoy lo podemos hacer. En la medida que la familia tiene los recursos tecnológicos, la tableta, todos esos dispositivos, pues es posible, ¿cuál es el reto? El reto es tener otra vez lleno nuestro centro de rehabilitación, igualmente pues con el apoyo de todos ustedes, estamos seguros que eso es lo que va a suceder. ¿Qué dicen que van a atender a niños con autismo? ¿Ustedes tienen alguna estadística de cuantos niños con autismo hay en la ucranicomia, o si no, cuantos proceden a la autismo? No tenemos el dato, no tenemos el último censo del estado de niños con autismo, sabemos que hay una incidencia alta, y ahorita estamos iniciando el proyecto. Vamos a empezar poco a poco, en algún futuro nosotros pensaríamos tener la capacidad de atender una clínica que oscila más o menos alrededor de los 300 mil, pero tenemos que empezar poco a poco para que igual que los niños de discapacidad motriz, pues reciban una atención de calidad y calidez en cuanto a temas de autismo. En su momento creo que también lo vamos a comunicar de no informar a los medios de comunicación como ahorita, pero vamos a ir paso a paso, pero estamos muy contentos y muy emocionados por eso también, a tener una discapacidad diferente a lo que hemos venido haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues quiero agradecer también la presencia de nuestro oso que viene a visitarnos de los Toros de Tijuana, y que ha estado también muy presente en el activatón, y nuestro Yolín, que también está aquí el día de hoy, y que nos va a acompañar durante todas las actividades. Un aplauso para ellos. Y si no tienen alguna otra cosa que comentar, pues solamente les pediría que tomen la foto social del evento, entregándolas a mí. Gracias.